¡Abrí! 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 ¡Uno, dos, y! ¡Tres! Mira, ¿te puedo ayudar? Mira, huevito kin... No, kinder... ¿Kín? ¡Gener! Ahí está, así. Ahí, ahí abrílo. Ahí abrílo. Muy bien. ¿Vas a ver la sorpresa? ¿Sabes abrir o querés que te ayude? ¿Querés que habrá? ¿Vamos a ver la sorpresa? ¿Qué? ¿Comer? ¿Comer? ¿Te encanta el chocolate? ¿Ey? ¿Querés que habrá? A ver cómo se abre este, eh? Bueno, muchachos. Hoy veremos una sorpresa de huevo kinder. ¿De huevo kin? Mira. ¡Mmm, qué delicia! ¡Mirá! ¿Qué es? ¿Querés sacar? ¿Querés mostrar? A ver, dale. Con fuerza, dale. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Y acá? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un? Pichón. ¿Qué? Pichón. ¿Pichón? 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 ¿Qué es acá? ¿Qué te abrí? ¿Qué te abrí? ¿Está leyendo? A ver. Mirá. Vamos a mostrarle a la gente. Bueno. Ey, decí chau. Chau. Da un beso. ¿Te va a aportar bien? ¿Te va a aportar bien? Sí. ¿Te va a aportar bien? 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 ¿Te va a aportar bien?